Mi Corazón Mi Corazón Tus sueños, tus noticias Siempre están Todos los momentos No se olvidan El tiempo conmigo Sin ser calienta Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Hasta que seamos viejos Estar conmigo La memoria Vente, vente Vente, vente Mi Corazón Mi Corazón Música 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 Mi Corazón Tus sueños, tus noticias Siempre están Todos los momentos No se olvidan El tiempo conmigo Sin ser calienta Vente, vente 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 Mi Corazón Siento Que seamos viejos Estar conmigo La memoria Vente 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!